Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos al Rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente. Vamos a darle hoy a Fossil Hunters, el juego que me ha dado Raptoid Games, lo tenéis en Steam por 15 oretes, y que la verdad que tiene muy buena pinta, bueno, la traducción es evidente, ¿vale? Cazadores de fósiles. El objetivo es un poco tipo puzzles y tal, o sea que tiene muy buena pinta. Vamos a... Entrar... Tenemos varios. La estética del juego, la verdad que me gusta un montón. Vamos a hacer simplemente una visual rápida, entre comillas, para ver todo lo que tenemos. Y... Me voy a poner al filósofo este. Ready. Vamos a arde con esto. Tu progreso se salva automáticamente, aunque... O sea, cuando veas ese icono. Vale. Me han dado un logro ya, se llama Warder. Vale, no estoy tapando nada, o sea que guay. Bueno, pues vamos aquí. Vale. Uh, long jump. Me han dado otro logro. Esto de que tenga el tema este de pegar saltos... Me escama. Bueno, a ver. Así que tú eres el nuevo cazador de fósiles. Eso, bueno. Bienvenido al sitio de la excavación. Me puedes llamar el coleccionista. El último equipo dejó una pila de basura y fósiles, bueno, de haciendo justo al lado, ¿no? En el otro sitio. ¿Por qué no empiezas a limpiar esos bloques de basura? Bueno, es que exactamente no es basura, como tal. Esperamos, me imagino que es esto. Ay, mira, podemos ir picando y todo. Esto es bueno. Hold to trap fósiles. Vale. O sea, para poder... Esto lo tendremos que quitar. Y ahora tendremos que coger esto, me imagino, ¿no? Uh, vale. Perfecto. Vale. No sé exactamente cuál es el objetivo, en el sentido de que... Sé que lo que tenemos que ir haciendo es ir picando e ir coleccionando. Y sé que con esto, ¿veis? Ahora, por ejemplo, yo me tengo que traer esto para acá. No sé si hay alguno más. Está este. Vale. Y tenemos que intentar que casen. Creo que no hay ninguno más. O sea... ¿Veis? Eso ya casa. Ahí. Bueno, casa. Se ha enganchado uno con otro. ¿Y esto? ¿Esto se puede coger también o no? No. Vale. Y por aquí tenemos más basurilla. ¿Se puede girar la cámara? No. Vale, esta es la única visión que hay. A nivel de música y todo eso, me gusta. Me gusta de momento lo que estoy viendo. ¿Has encontrado algún fósil? Intenta conectarlos. Vale, ya lo he hecho. Submit skeleton. Ah, vale. ¡Ah! Buscador. Vale. Y te dan dinero y cosas. Eso mola. Vale, vamos a seguir con lo que es el tutorial. Eh, mírate. Juntando esqueletos. Te voy a dar dinero por cada espécimen que me envíes. Puedes usar el ascensor para ir a la zona de abajo y encontrar más. Eh, cuando estés allí podrías encontrar a mis asistentes perdidos. Eh, la gente tiende a perderse allí, abajo, ¿no? Eh, pero no te preocupes. Seguro que estarás bien. Vale. Bueno, pues vamos a verlo. Bueno, esto entiendo que es un poco como el tuto, ¿no? Eh, una cosa más antes de que te vayas a la cueva. Eh, tengo algunos clientes que quieren unos esqueletos... Bueno, unos... Sí, esqueletos específicos. Eh, esqueletos preciosos. Eh, si encuentras uno... Serás mi... Bueno, mi... Mi... Arqueólogo favorito. Vamos a llamarlo como arqueólogo en lugar de Fossil Hunter. Eh, ¿por qué no empiezas por encontrarme dos cabezas de bestias? Vale. Bueno, pues vamos allá. Vamos para abajo. De momento lo que es estéticamente y mecánicamente el juego. Me gusta mucho. Vale. Y vamos a tener como varios niveles de profundidad en la excavación. Esto mola. Así que me imagino que tendremos que ir resolviendo como puzzlecitos o algo por el estilo. Vale. Esto es para salir de aquí. Vamos a probar a quitar todo esto, ¿vale? Porque no sé si... Ah, sí, efectivamente. Tío, no sé si en un momento dado por aquí aparecerán. Y sí. Vale. Hay que ir limpiándolos también. Oh, uh, uh, uh. Uh, qué de cosas, ¿no? Vale. O sea, el objetivo aquí claramente es ir limpiando todo. Parece ser. Vale. Con esto tendríamos ya los dos que creo que nos han pedido. Tampoco sé si en un momento dado el... Vale. Ya está esto. Limpio y reluciente. Limpio y reluciente. Limpio y reluciente. Vale. 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 Entonces, ahora. Vamos a intentar juntar esto. A ver un segundito. Quítame esto de aquí. Ah, ah, ah. Ahí. Ya me pongo, eh. Este con este. Y este con este. Vale. Perfecto. Me han dado pasta. No sé si podremos hacer algunos que sean mejores. Es decir, en plan que tenga una longitud mayor o algo por el estilo. Me imagino que sí. Pero bueno, vamos a ir limpiando todo esto y a ver qué es lo que encontramos. A ver si podemos... Ah, mira. Te ponen aquí el plano de cómo es y todo. Vale. Bueno. Pues entonces lo hemos hecho bien. Es que no sabía si a lo mejor podías ponerle alguna zona intermedia más y hacerlo más grande. Lo cual estaría bastante guay. No es por nada. Y luego pues me imagino que podremos sacar herramientas mejores o algo por el estilo. O ir subiendo de alguna forma habilidades. No sé. Es algo que me lo estoy imaginando yo. Más que nada porque, hombre. Si va a haber más profundidad y más cosas, me imagino que el juego tendrá más cosas. No solamente... Uy, 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 uy. Creo que me he pasado. Efectivamente. Smashing. Vale. Vale, vale, vale. Hay que tener cuidado entonces con lo del tema de sacar mucho. Porque si sigues picando, pues parece ser que se va todo un poco a la puta. Acabamos de comprobar. A las malas, pero lo acabamos de comprobar. Vale, vamos a coger entonces uno de estos. Vamos a juntar con esto. Vamos a coger una cola. A ver... Ahí. Ahí estamos. Uop. Vale, ya está. Otro que se va para arriba. Uy, me han dado un rubí. Ahora. Y me imagino eso de que habrá cosas tipo herramientas o cosas que... ¡Ay! ¿Y eso? El rubí lo empujo. O sea, tendría que darle, me imagino, alguna tecla para poder recogerlo o algo. Me acabo de quedar un poco sonata. Para que no me lo saquen, eh. Vale. ¿Esto se puede limpiar un poquito más? ¿No? Está ya limpio. Ok. A ver... Bueno, esta parte de aquí sí que se hace un poquito... A ver, enseguida se engancha, ¿no? Pero se hace un poquito... Raro el movimiento. Vale, es un poco como que... Si vamos quitando... Uf, uf. Hay que tener cuidado, eh. Vale, todavía no tengo todos los que necesito. ¿Veis? Va saliendo como eso. Vale, una cola. Ya está. Con esto podemos completar otro. Vamos a sacar todo lo que podamos de aquí. Y enseguida vamos a otro sitio y seguimos mirando. Vamos a ponerle por aquí la cabeza esta. Bueno, pues pónsela por aquí. Ya está. A ver si lo podemos unir. ¡Oh! El movimiento es un poco extraño. Ahí. Vale. Y ahí. Ya está, perfecto. Venga, otro que se haga por arriba. Estupendo. Y me imagino que habrá alguno más. Me da un poco de miedo el seguir picando por si... Por si tenemos otro derrumbamiento. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y también me imagino que tendremos que sacarnos las piezas porque por lo que he visto antes caen en el mismo sitio en el que... ¿Veis? Esto es otro más que me van a dar. Limpiamos un poquito. Limpiamos un poquito. Ahí mismo. Bueno, conectan bien, pero el movimiento es un poco extraño. A ver, ya está. Perfecto. Otro más que se va por arriba. Y no sé si en un momento dado podremos excavar todo. Aquí en principio no hay nada más. O sea... Bueno, sácatelo por aquí. Pero vamos a intentar excavarlo todo. A ver qué tal. ¡Ah, amigo! ¿Y esto qué? Que hay que irlo poniendo aquí. También. Eso no lo sabía. Con calma. Con calma. Vale. Una cola. Vamos a ver si al ponerlos aquí nos dan algo. Aparte. Limpiaste un poco, tío. Lo has puesto yo no de mierda. A ver. Esto me imagino que será también un poco como parte del tutorial, ¿no? En parte. El tema ese de ponerte ahí como las formas. Y luego después con el tiempo pues nos iremos aprendiendo las distintas combinaciones, me imagino. A ver. Y ahora esto lo que estoy viendo es que lo podemos coger... Vale. The key to discovery. Me han dado otra. La llave al descubrimiento. Y esto es un poco como que me está pidiendo que me vaya ya, ¿no? Pero podemos sacar más. ¡Uh, uh, uh! Derrumbamiento. Vale. Puedes tirarte aquí eternamente porque si se van cayendo nuevos bloques... Puedes estar hasta el día del juicio final. Vamos para arriba porque me imagino que formará parte del tuto. ¡Ah, no! Directamente me llevan para abajo. Al siguiente nivel. Vale. Entonces, en principio simplemente hay que hacer un... Un dinosaurio en cada zona. ¿O cómo va esto? A ver. Vamos a ver si aquí también tenemos... Vamos a ver. Limpia todo esto. Y vamos a ver cómo... Cómo se combina este dinosaurio. Creo que no hacen referencia a dinosaurios reales. Vale. Así le podemos dar la vuelta. Vale, 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 vale. Entonces, sí. Bastante bien. Este es el tema de lo del control. Vale. Ahora ya, apretando la tecla lo que hago es que giro. Vale. Giro en... Haciendo 360 grados. Y si no la mantengo... Lo muevo normal. Como siempre. Vale. Pero ahora podemos ir haciendo esto. Perfecto. Y ahora... Podemos girar la cabeza. Vale. Esto estará pensado para zonas en las que no tengamos... Mucho... Mucho espacio, me imagino. A ver. Vamos a intentar darle la vuelta aquí. Así. Y... Tal que así. Vale. Perfecto. Submito esqueletón. Bien hecho. Vale. Vamos a mirar a ver si hay... A ver si hay plantilla. Open Journal. Vale. Es como los tres tipos, ¿no? O sea, blanda, dura y roca. Directamente. Y llevamos uno de 28 sitios. Del sitio segundo llevamos explorado... O sea, del nivel segundo, el 50%. Vale. Bastante bien. Se ha guardado por ahí algo, por cierto. Vale. Vamos a ir mirando porque yo creo que las plataformas... Vale, efectivamente. Mírala. Aquí está. Nos están enseñando cómo es este. Y ahora simplemente, pues, podríamos o sacarle más pasta o... O irlas poniendo por aquí. Tampoco tiene más. Tal que así. Y ahí. Vale. Esto es un rollo así muy de puzzle. De tener que ir consiguiendo las cosicas y tal. Y lo único, el tema es los derrumbamientos. Que es quizá lo que más... Cosa me dé. Cuando haya una zona así que... Que se nos complique demasiado... Lo que tenemos que hacer es ir a picar a otra. Entiendo. En plan que se me vaya mucho... Lo que sea. ¿Sabéis? O sea, ya en ese momento... Pues a lo mejor cogemos simplemente... Nos vamos a otra zona y ya está. Y done, done. Tal que así. Y ahora para acá. Ahí. Perfecto. Venga. Vamos a seguir por aquí. Pero estoy jugando con mando. Por cierto, no lo he comentado. Pero vamos. Conforme he llegado... Lo primero que me han venido a decir... Era que utilizara el mando. ¿Vale? Prácticamente. Porque me he encontrado con los controles... Y decía... Utiliza... Control de mando o no sé qué. Y digo... Vale. Ya está. No te preocupes. Que ya me encargo. Y aquí a lo mejor no deberíamos de tocar mucho más. Vamos a ir quitando ya por aquí. Ahora ya tenemos la cola del bicho. La cola y el cachito que me falta. Así que perfecto. Vale. Me faltan dos cachos de esos. Pensaba que me faltaba nada más que uno. No lo voy a poner todavía por... Por llevar un... Un orden. Y que me resulte un poco más sencillo meter las piezas de dentro. Hostia. Pues por estos tienen que pagar bien. Entiendo. Porque... Se llevan un buen rato. El montarlos. Y la verdad que como juego así tranquilote... La música es bastante... Bastante agradable. Los gráficos ya os digo. Me gustan bastante. Me parece que visualmente el juego está bastante bien traído. Así que bastante bien. No sé. No es que sea una cosa. Así como para... Volvernos locos. Lo veo un poco pues... Quizá un poco para niños. No sé. A no ser que de pronto alguno de estos pichos se levante... Y nos intente reventar. Asistente del profesor. 9-10. Me han dado un logro. Montar otro de estos como que pasó enormemente. Vámonos. Vamos al siguiente nivel. Ahí. Eso es lo que quería. Ahí estamos. Realmente lo del tema de lo del salto. Aparte para poder salvar esas zonas. Todo lleva siendo cada vez más grande, ¿no? Venga, a ver. Han dicho que había 28 niveles. Llevamos 3 ahora mismo. O sea... Bastante bien. Entiendo. Vamos a buscar la base. Uh, ¿qué es esto? Open Journal. Los Fossil Hunter. Dame Elisabetta Bonalto, ¿vale? Esta es una de las perdidas. Ah, vale. Porque nos habían dicho además que tenemos que intentar encontrarlos a todos. Vale. Pues supongo que lo encontraremos en algún sitio. A ver, por aquí hay marcas. Claro, y en cada nivel a lo mejor tenemos que hacer un poquito más de exploración. Por si acaso encontramos a alguien más. A ver, ¿qué tenemos? Vale, sí. Lo del tema de cuán profundo es esto, ¿no? O sea... Como que hubiera sido... Operacionales que no sé cómo traducirlo. O sea, operativo, ¿no? Vale. Aquí tenemos esto. Vamos a mirar un poco por aquí. Ah, aquí está la base. Vale, y ahora tenemos costillejas, parecen. Hay que liberar por aquí un poco porque todavía por aquí tenemos más... Más dinosaurio. Anda, y ahora tiene patitas también. Hostia puta. Venga, traete esto para acá. Léamelo un poco. Esto es una jodienda porque por lo que estoy viendo... Estos ahora no coinciden. Tienen que ser con patas. O sea, tienen que ser de estos. Vale. Vamos a mirar un poco por aquí. Vale. Una cola. Vamos a ponerle las patitas ya también, ya de paso. Molaría que fuera un poco... Un poco didáctico, ¿no? En ese sentido. O sea, que... No sé. O sea, no sé cómo expresarlo. O sea, que de alguna forma... Lo que es el juego en sí... Bueno, pues a lo mejor sacará un... Bueno, que fueran fósiles reales, evidentemente. Y que mostraran al final del todo... Pues una explicación. A lo mejor del dinosaurio... O algo así. Eso podría estar guapo, la verdad. Lo que pasa que, bueno... Pues me imagino que no está pensado para eso. Está pensado para... Simplemente, pues... Lo que es el rollo puzzle. Vale. Nos falta una cabeza... Y otra pata de esas... Uh, aquí hay otra nota. Vale. La roca esta... Ahora sí puedo. Estas no puedo romperlas. Creo. O por lo menos es la sensación que me da. Vale. Vamos a coger esta nota. No hay vuelta atrás. There's no going back. Ah, la cabeza la tengo. Por cierto. La tengo ahí. Ahora... Ahora me la traigo. No hay vuelta atrás. O sea, lo que no descubramos... A lo mejor en un nivel... Ya no lo podemos descubrir o algo así. Tenemos que intentar sacar todo lo que podamos. A ver... Adentro. Y vamos a por la cabeza que la tenemos aquí. Pues entonces interesa casi explorar un poco, ¿no? Vale. Asistente del profesor. Ya me han dado el logro. Y ahora ya... Podemos continuar entonces. Vamos a mirar un poco. No por hacer otro. Porque evidentemente no. Quiero avanzar todo lo que pueda. En el tiempo de vídeo. Pero sí por mirar. Por si acaso. Aparecerá algún asistente por aquí o algo. ¿Esto qué es? Un cactus. ¿Puedo picar el cactus, no? No creo que vaya a salir de aquí. De debajo de un... ¿Sabéis? Sería un poco extraño. A ver... Vale, no. Por aquí parece que no hay nada más. Hacia acá... Parece que tampoco. A ver, podemos intentar... Pero vamos. Lo que hemos visto hasta ahora... Todo estaba visible. O sea que... Que si aquí hubiera algo... Se veía. No hace falta romper para pasar... ¡Ay! Por aquí sí. Ojo. Ojo. ¡No! Soy imbécil. Vale. Ya está. He perdido un poco de dinero, creo. ¿Para salir aquí otra vez? ¿En serio? No me jodas. Vaya un atajo tonto, ¿no? ¿Entonces? Pensaba yo que estábamos yendo a algún sitio... Gracioso, tío. A ver... Hemos explorado el 100%. Y dice... Journal Entries 3 de 4. O sea, tiene que haber una entrada más. Porque ponía 13-4. Y lo que yo no sé... En este camino no hemos visto nada más, ¿no? Esto va de aquí a aquí. ¡Joder, tío! La rotación, por favor. Termina la rotación fuera. Pues acabo de perder un huevo de pasta. He perdido como... Como 150, ¿sabes? Haz lo tonto. Ya no me mola eso. Entiendo que no te vas a morir, pero... Pero... Joder, joder. He perdido ahí un pastizal. Vale. ¡Ey! Esta roca se puede romper. No sé si habrá en... O sea... Que nos podamos encontrar algunas de esas cosas en... En estos bloques. Tiene modo cooperativo. O sea que... Cooperativo local. Eso sí. Pero bueno, vamos a recuperar un poco de pasta aunque sea. Porque... No voy a hacer que luego después me haga falta. Colas y todo esto hay muchísimas. Pero cabezas, por ejemplo, hemos visto muy pocas. A ver, eso de ahí no se puede picar. ¿Este sí? Correcto. Claro, y en cada nivel podrás hacer un número de dinosaurios. En el primero, como eran tres piezas, lo hemos hecho todo como... Lo hemos hecho todo súper rápido. Vale. Y cuando cae encima de un bloque... Vale, 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 vale. Ya voy pillando alguna de las cosillas. A ver... ¿Esto me lo puedo llevar? Hola, hola. Ahora. Mira, que esto lo podemos hacer rápido. ¿Por qué? Ah, ahora no me deja. Ahora lo tengo que poner yo donde me dé la gana, ¿no? Uf, pues no tengo ganas de montar esto entonces. Tú perezoso, ¿sabes? Pero es verdad. No tengo ganas de montar ahora otro... No sé. Vamos a mirar más cosas, ¿no? Creo yo. A ver, puedo intentar, por si me sale por aquí las cosas fácil, pues ya está, pero que ya os digo que yo creo que va a ser que no. Ahora limpiaste un poco, tío, está lleno de mierda. Vale. Y esto, ahora lo pondremos. Pica por aquí un poco. Me gustaría encontrar el journal ese que me falta. Que no sé si será, pues eso, haciendo yo otro dinosaurio. La verdad. Vamos a intentarlo. Joder, derrumbamiento otra vez. Bueno, menos caen por aquí, en estas zonas. Venga, ya tenemos la cabeza y me faltan únicamente las dos... Las dos paticas. Joder, otro derrumbamiento, tío. No puedes picar, parece ser muy rápido. O sea, tienes que ir relativamente lento porque si no... Colas, hay colas para aburrir, tío. Pero de las que yo quiero... Mira, tres colas seguidas. Me parece un poco excesivo, no sé. Bueno, no vamos a picar por aquí más. Vamos a venirnos un poco más para acá. Mira, ¿ves? En cuanto haces tres, dándote el aviso, vuelve a saltar esto. A ver que me parece bien. O sea, lo veo lógico. Estoy generando unos temblores de tierra que lo flipas. Vamos a intentar por aquí. Yo creo que estos van a salir... Mira, aquí tiene que haber uno porque se ha puesto a limpiarlo. Por eso creo. No, ha sido casualidad. ¡Ay, coño! Si tengo aquí dos... ¡Joder! Tengo aquí doce antes. Venga, vamos. Vamos a ponerlo. ¡Joder! Pizzle perfecto. Venga, está bien, está bien, está bien. Vamos. Venga. Métame esto. Mete eso ahí. Ponle la patuquilla. Repónsela. Ahí está. Venga, vamos a por la otra. Y nos dejamos esto. Done. Y nos vamos al siguiente nivel. Vamos a ver hasta el level 4. Yo creo que con eso... Llevamos ahora mismo 25 minutos. Está bien. Para hacernos un poco lo que es la idea general del juego, está guay. Creo yo. Juego de puzzlecillos. Que si os molan este tipo de juegos o tenéis algún sobrinete. O hijos, etc. Si os apetece, pues tenéis aquí un jueguecito bastante curioso. Mira. Nos vamos a ir prácticamente con lo mismo que llevábamos. Lo cual es una putada después de haber montado a otro dinosaurio. Pero bueno. No lo pensemos. Venga, vamos para abajo. Vamos al level 4. 4, 28. O sea... Vale, y tú ahora ya desde aquí puedes ir hacia arriba si lo necesitas o lo que sea. Bueno, vamos al level 4. Vale, notita. Así que si queremos podemos incluso volver atrás. Luego después ir buscando las cosas que nos han faltado. ¿Y esto qué? Esto es por lo que me he caído antes. ¿Esto lo puedes coger y qué? ¿Me lo llevo? A ver. Voy a intentar llevarlo arriba, ¿vale? A ver si me permite de alguna forma quedármelo. Que yo creo, ¿no? No lo sé. A lo mejor sí. ¿Hay algún sitio donde puedo dejar esto? Es que no puedo... No veo que haya nada que pueda hacer con esto. Lo puedo coger, me lo puedo llevar y tal, pero nada más. Anda, mira. Van apareciendo ya aquí las notas de los que hemos ido encontrando. Esos son los tres que hemos hecho. Vale, vamos a mirar el journal este. Vale. Esta es la de Barbel Betty. Y tenemos todo lleno de cosas sin descubrir. Vale. Entonces, lo que ahora quisiera saber yo es... De los niveles que llevamos... A ver. Esto se puede cambiar de... Algo con dos cabezas. Todavía no... Ah, vale. Tengo que encontrar algo con dos cabezas. Vale, vale. Ahora lo vemos. Pues nada. Vamos para abajo entonces. No... No aparece entonces... Tiene que ser cuando esté en el nivel. Es cuando me van a decir que es lo que me falta de ese nivel. Lo cual es un poco caca porque tengo que ir al nivel. No es que tarden mucho las cargas, ¿sabes? Pero me imagino que era un PC que tira un poco menos. Pues debe ser un poco coñazo. ¿Veis? Ahora ya, por ejemplo, aquí sí que me aparece el design level 4. Explorado el 11%. Y tenemos nueve entradas. Nueve entradas. Ojo. Ya, vamos a empezar a picar por aquí. Ah, joder. Aquí es donde hay que dejar el... ¡Ay, la madre! Vale. Para eso sirven entonces. Vamos entonces otra vez. Arriba del todo. Cogemos la gema y la bajamos. Al final se me va a ir esto de madre, pero por las tontas estas. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Vente conmigo. Vámonos. Y vamos a ponerlo ahí. Y con eso supuestamente va a ser un poco rollo Indiana Jones, ¿no? No van a dar un tesoro. Está guay porque van metiendo mecánicas en cada nivel. No es de momento. Al menos no es de estos dos que te encuentras con que simplemente tienes un... ¿Qué es eso? Ahora hay enemigos, parece ser. ¿O qué coño es eso? It belongs... Esto pertenece a un museo. Esa es la frase de Indiana Jones, por cierto. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Vale, por aquí. Si os fijáis aparece la línea. O sea, que nos indican hacia dónde tenemos que ir. Vale. Journal. Vale, abajo en las profundidades, ¿no? Entre tumbas y huesos... Me iba a decir acojonantes. Que dan miedo. Hay un pequeño mensaje para ti. Querida hija Maisie, te quiero... Te quiero hasta la luna y más allá. Joder. A tope. A tope con las referencias. Sigue cavando profundo dentro de ti misma y tú podrás hacer todo lo que quieras. Estoy muy orgullosa de ti y creo en ti. Siempre y... Bueno, always and forever. O sea, por siempre... Por siempre y siempre. O sea, forever and ever. Es que es la típica frase. Eh... Papá. Vale. Bueno, pues ya está. Venga, ya hemos 13-9. Vamos a seguir. Los bichos esos exactamente no sé qué es lo que hacen. Pero no me agrada mucho que haya bichos. Vale. Pues esto dice que está hacia acá. Bueno, vamos a seguir cavando por aquí. Joder. Yop. Ya está. Ese es grande, ¿eh? Venga, vamos a ver si sacamos aquí más notas. Wop. Wop. A ver, quítame esto de aquí. Vale, otra nota. ¿Qué dice? Eh... Líder de la expedición... Eh... Quizá pensó que... Que soy... Moro no sé exactamente lo que significa. Eh... Ella me preguntó si... Si sabía que... Que había aquí, ¿no? Eh... Sé lo que... Lo que son, ¿no? Eh... Están deliciosas. Con un gran café. Lo de los sconces es que no sé exactamente lo que significa tampoco, ¿no? Entonces... No os puedo decir. ¡Ay, mira! Algo con dos cabezas. Esto sería... Maravilloso. Mira. Y sí que hay journal de esos que aparecen en la excavación. ¡Ah! My spilety. Vale, bueno. Pues nada. Hasta luego. Tú y el té. Venga, vamos a ponerle entonces esto por aquí. Patica. Habíamos encontrado una por allí. Vamos a intentar sacar de aquí todo lo que podamos. A ver, límpialo. Un poquito. Una chispa. Sigue, sigue. Ahí estamos. Perfecto. Vale. Ah, no. Esto no tiene dos cabezas, tío. Pensaba yo que iba a tener dos cabezas. Y no. Lo otro es una cola. Bueno. Pues nada. ¿Veis por lo que os digo? Han utilizado el mismo modelo para todo. Lo cual es... A ver, está guay, ¿sabéis? Que tampoco es... Pero me hubiera gustado que tuviera... Que tuviera cada uno una forma diferente. No sé. Para que hubiera muchos modelos. Ok, de ahí. Que no es demasiado preocupante. Eh, otra nota. Bueno, estaba aquí abajo y empecé a escuchar esta música. Nada. Nada importante. Vale, una de enganche. Eh, tienes huesos en tus dientes. Me han dado un logro. Oh, mira. Una patica. Perfecto. No se me viene que ni pinta. Vamos a poner esta aquí. Ya está. ¿Habrá que limpiar todo esto? O sea, quiero decir, ¿se puede limpiar una vez que lo has puesto? ¿Para que te den más pasta o algo? Me imagino que... Sí, sí se puede. Aunque esté... Aunque esté colocado, se puede. ¿Engancha? Ahora. Tío, no me ha enganchado en la vida. Dos piezas nos faltan. Vale. Dejo hecho este y corto, eh. Tampoco vamos a estar aquí 500 años. Otro derrumbamiento. Llévate la pieza, llévate la pieza, llévate la pieza. Ay, me han roto una. Me cago en... Bueno, con esto tenemos la tos que necesitábamos, así que tampoco está mal. Pero vamos, parece que los derrumbamientos... Poca broma, eh. O sea, hay muchos. A ver, quítame esto. O sea que casi que te sale rentable coger las piezas un poco más lejos de donde te encuentres. A ver, ahí y ahí, adentro. Le ha limpia todo esto un poco que tiene mierda para aburrir, tío. Venga, reluce. Y reluce. Necesito una cola ya solamente. Joder, otro derrumbamiento, tío. Que no me jodan nada, por favor. Y es que aparte me ensucian esto cuando caen. Me parece un detalle buenísimo, por cierto. Vamos a ver. Tentar sacar por aquí una cola o algo. No sé cuántas notas me quedan por sacar. Y lo que ya no sé tampoco es si en un momento dado... Eso es otra cabeza. Nos vamos a poder encontrar a los... A los... Arqueólogos. Por aquí dentro de rocas y cosas por el estilo. Sabéis, en plan que se hayan quedado encerrados dentro de un... De un yacimiento o algo por el estilo. Me estoy yendo ya como muy lejos, ¿no? Ay, una cola. Ya está. Vámonos. Y ya está. Hombre, juego tranquilo, la verdad. No está mal. No es un juego frenético, ni mucho menos. Me voy a dejar quitarte esto sin que haya derrumbamiento. Venga. ¿What? Bueno, pues nada. No me han dejado sacármelo a mi amor. Se la han llevado directamente. Bueno, pues chicos. Voy a dejar por aquí esto. Que me he tirado 36 minutos. Al final se me ha hecho un poquito más largo de lo que yo esperaba. Pero bueno. Así os he enseñado Fossil Hunters. Espero que os haya gustado. Nos quedan de aquí tres cosas todavía por encontrar. O sea que no sé. Y... Voy a poner meta, ¿vale? Si llegamos a los 10 likes... Hago otro vídeo. Si no, pues se queda aquí. Y ya está, ¿vale? Pero por ir dándole un poquito también de sentimiento a este tipo de juegos... Y yo que sé. Pues si os mola. Pues ya sabéis. Hacemos otro. Nos vemos. Chao, chao.